que bueno tenerlo, verdad, a menos de dos semanas de haber concluido el clásico mundial de béisbol para preguntarle todo lo que usted quiere saber y lo que nosotros queremos saber y por supuesto lo que usted esté dispuesto a decir, señor Núñez, bienvenido aquí a CETA Deportes Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme a este programa prestigioso programa, muy escuchado, muy oído, en el mundo entero desde que ustedes dijeron que yo venía para acá, me escribió todo el mundo Juan, ¿llegaron los días tranquilos ya o todavía hay cierta tormenta, posclásico? En el deporte nunca hay día tranquilo, se puede haber un día, un momento tranquilo pero siempre hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que hacer, tú sabes entonces, nada, me dieron un par de días pero después de ahí es en trabajo, verdad Presidente, sin dudas, yo creo que este proyecto, el que está cerca y ha visto todo el proceso desde el nombramiento de Nelson Cruz, el nombramiento de Rodney, la estructura la gente no se imagina lo que significa todo eso, el trabajo que significa todo eso cuando se hace un trabajo como el que se realizó y se lleva un equipo que todos estábamos conscientes desde que era un muy buen equipo y las cosas no salen bien, ¿cómo uno termina? ¿cómo termina el profesional, el que mira hacia atrás y ve todo lo que se hizo? y tiene que ver como las cosas no salen bien en el terreno de juego Bueno, en principio frustrado, o sea, tú tienes una derrota que no esperaba tú estás esperando lo mejor, estás esperando que tu objetivo, el objetivo que tú te trazaste es poderlo conseguir, si tú no llegas a la meta, no importa todo lo que tú hayas hecho si tú no llegas a la meta es un fracaso, eso es así Sí, en el caso del evento clásico mundial, ayer se dio a conocer el ranking y ha habido un revuelo porque estamos en décimo lugar yo soy de lo que pienso que cualquier cosa en béisbol que no esté entre los primeros cinco en un ranking, para mí es quedando a deber pero es una posición muy personal sobre eso de todo lo que tiene que ver en el engranaje que suma puntos para el ranking qué eventos tiene la federación este año y cómo los va a enfrentar para no seguir descendiendo en el mismo Mira, debo primero aclararte lo que tú dices Dominicana nunca ha estado nunca ha estado menos del seis Sí, yo sé pero somos una Pero debo explicarte por qué porque para poder convencerte y que tú cambies tu posición, ¿verdad? En el número uno está Japón Si hablamos de potencia, quien debe estar en el número uno es Estados Unidos Ahora, ¿por qué Japón está en primer lugar? Japón es campeón olímpico Japón es campeón del clásico mundial de béisbol Japón es campeón del U-18 campeón del U-15 mundial Japón participa en todos los eventos Japón el ranking mundial se establece por puntos y dan puntos todos los eventos desde U-12 hasta el U-23 Entonces lo primero es participando Si tú no participas no hay manera de que tú tengas puntos ¿Me entiendes? Entonces si tú no participas, no tienes puntos Nosotros tenemos que participar este año en el U-12 que nos estamos preparando por eso les decía a ustedes cuando llegué estamos trabajando en el U-12 Nuestro secretario general El Eritengue está al frente de ese equipo con un grupo de técnicos de la Federación Dominicana de Béisbol le está entrenando ese equipo desde enero desde final de enero está entrenando está fajado, trabajando tenemos que participar este año en el premundial U-18 también entonces si nosotros no participamos en esos dos premundiales por más potencia que seamos no vamos a obtener puntos ¿Me entiendes? Pero después de eso tenemos que hacer buenos equipos tenemos que ganar los eventos para poder tener puntos Es así No, yo lo entiendo yo sé cómo se suman los puntos yo lo que creo que aquí hay muchos recursos humanos y que en estas categorías nosotros podemos exhibir un cuarto lugar en el U-12 pero el U-12 da menos puntos que el U-23 y da menos puntos que el U-18 Tú sabes que no fuimos al U-23 al premundial U-23 Pero entonces no es tan solo los recursos humanos necesitamos los recursos económicos es lo que te quiero decir No, no, pero perfectamente y qué bueno que esa parte al final del programa ayer le decía aquí el béisbol mueve millones de dólares la industria, el béisbol en general entonces cómo va a ser que una selección de una categoría nosotros no podemos tomar puntos Te voy a poner el ejemplo de México México está en número tres en el mundo ahora mismo para apoyarte en lo que tú estás diciendo el béisbol no es el deporte número uno en México es el fútbol sin embargo el presidente Obrador tiene al béisbol en una categoría distinta El comisionado de béisbol de México recibe 25 millones de dólares anuales para invertirlo solo en béisbol por eso México puede hacer todos los planes planifica hacia aquello hacia lo otro es lo que nosotros aspiramos ¿Y cuánto recibe la...? El comisionado de béisbol de la República Dominicana reciba recursos especializados para béisbol y que nosotros podamos estar en eso Perfecto Don Juan usted sabe que después del clásico hubo un momento en el que usted dio una entrevista en la que usted evaluaba o decía que el balance del clásico había sido positivo y yo sé que usted sabe que mucha gente le criticó y tengo que sumarme a esa crítica No, y yo me sumo también Porque y yo me sumo también Entendí Pero déjame explicar No, pero déjeme terminar de hacer la pregunta Es que tengo que es que ya yo te entiendo No, pero yo sé déjeme terminar de hacer la pregunta Si tenemos mucho tiempo te me digo que quiero explicar Está bien Qué fue lo que yo dije Perfecto Pero ¿Pero por qué evaluar como positivo lo que desde mi punto de vista no es positivo? Bueno Entonces te digo que yo también hubiera dicho lo mismo y me hubiera sentido mal como tú también Lo que pasa es que en una entrevista a mí me hace una entrevista terminando de perder y yo le digo lo que la primera respuesta fue que nosotros hicimos lo que había que hacer humanamente pero que Dios decidió Dentro de la entrevista alguien me pregunta ¿Y qué positivo saca? O sea no fue que yo dije que había algo positivo pero tú de todo en la vida tienes que ver Claro, sacas algo saca lo bueno y lo mal Lo positivo bueno, diga bueno, positivamente podemos decir las buenas relaciones con los peloteros cosas así pero no fue que yo dije que el perder Usted respondió una pregunta puntual Exactamente no, de ninguna manera yo estaba tan frustrado como ustedes Juan, ¿qué opinas? Y tan dolido como cualquiera porque yo yo soy fanático también yo soy dirigente pero yo soy fanático No, y estaba bien reciente fuera de ese fanático usted dominicano No, sobre todo fanático dominicano o sea que yo hubiera sentido igual entonces pero no podía en ese momento salir a decir no, no fue así que yo dije tenía que esperar el momento para poder aclarar Por lo que yo veo usted tenía que llegar a las dos y media porque ahora es que faltan preguntas pero ¿qué opinión le merece Juan, la gente incluyendo colegas? Mira, por cierto escúchame antes de porque no quiero que se me pase yo pensaba en contar aquí a mi compuervano Tenchi Rodríguez para darle un abrazo Ah, está en Nueva York y agradecerle el que él volviera a la Z y a la gente de la Z que lo trae Ah, bueno, ahí está Tenchi seguro que lo traemos de nuevo Que me hubieran hecho doscientas preguntas No, pero lo que vamos a hacer compromiso, Juan cuando Tenchi esté en el país nuevamente Lo invitamos de nuevo y lo hacemos con más tierra Juan, ¿qué opinión le merece la gente colega, fanático en general que pide su renuncia de la federación por el desempeño del equipo dominicano? Es natural ¿Por qué es natural? Porque cuando la gente tiene una pérdida como la que tuvimos tiene que buscar un culpable le van a decir que fue que fui yo que me ponché ¿Eh? Van a decir que fui yo el que hice el error No, a mí que buscó un culpable entonces el más claro culpable ¿Quién es? Ah, bueno el más débil Entonces le dan al más débil a mí pero yo no me ponché yo no yo no Entonces no se le cayó ningún fly Yo no se le cayó ningún fly Lo único que yo hice si estoy culpable por eso fue buscar un gran gerente general el Nelson Cruz Nelson Cruz de ahí en adelante se encargó y le presentó al país el mejor de los equipos que pudimos haber presentado y el mundo entero dijo que estaba bien Entonces ahora que perdieron el culpable soy yo Yo soy malo Bueno, si es así ¿Qué? Yo soy malo Mala mía ¿Me entiendes? Eso es así Yo recuerdo cuando en el 2013 ganamos no dijeron que Tito era el héroe el presidente de la Federación de Bajibol buscaron otros héroes Ah, pero cuando perdimos en el 2009 acabaron a Tito Entonces siempre es así Un gran problema que tenemos los dirigentes es nosotros nos parecemos los dirigentes deportivos nos parecemos a los políticos en la política no hay nadie bueno todos son ladrones son delincuentes por eso la gente no quiere estar en política porque la gente cree que el político puede hablar lo que sea igual que los dirigentes deportivos el dirigente deportivo es quizá la figura más maltratada no tan solo en nuestro país en el mundo entero usted busca en Puerto Rico y también dice lo mismo cuando nos ganaron a nosotros hablaban del Mane y hablaban del gerente y de todo el mundo menos del presidente de la subteneración de Puerto Rico cuando perdió Puerto Rico es quien acabaron o sea, eso es así siempre hay que buscar un culpable cuando pasan estas cosas llega la reflexión porque tenemos un clásico de tres años yo sé que todavía hay mucho tiempo porque hay cosas que evaluar hay que revisar muchos detalles eso no se hace en una semana eso tarda pero así rápidamente ¿cuáles son las reflexiones que ha tenido el presidente que dice, oye, hay que ajustar esto necesito esto necesito aquello a propósito de eso que usted menciona de que nada más no podemos fijar el cañón hacia la federación hay otras cosas que tenemos que mejorar en miras al próximo clásico mira, nosotros lo que vamos a hacer es un gran encuentro un gran encuentro vamos a evaluar por completo vamos a esperar a que Nelson termine su participación en la Grandes Ligas de este año que esperamos que sea una magnífica participación y que él logre las metas que se ha propuesto como jugador este año y ya luego con él nos vamos a sentar vamos a hacer una evaluación vamos a invitar a otros sectores del deporte para que nos ayuden a evaluar vamos a evaluar seriamente vamos a hacer una autocrítica ¿verdad? y vamos a a vernos vamos a vamos a buscar un espejo grande vamos a vernos que hicimos mal que pasó que aquello que lo otro eso hay que hacerlo hay que hacerlo cuando tú ganas pero sobre todo cuando tú pierdes tienes que hacerlo porque algo falló algo falló por algo perdimos algo falló ¿qué haría diferente usted? de las decisiones que usted tomó ¿qué de qué? mi decisión yo la repetiría ¿qué es la de Nelson Cruz? como gerente general la repetiría sin duda y yo una cosa se me preguntan a mí yo repetiría esa decisión también de que él sea el gerente general porque el problema no fue la estructura o sea el personal que se llevó quizás yo puedo estar en desacuerdo con una que otra pieza pero yo reconocí que teníamos un buen equipo y todo el que reconoció que teníamos un buen equipo antes de iniciar el clásico está reconociendo que se hizo un buen trabajo gerencial comenzando por ese lado o sea que yo me inscribiría en esa posición de repetir al gerente con el tema de las categorías menores que Jonathan mencionaba ahorita yo sé que el año pasado ganamos bronce en México en el U10 de hecho hay muchísimos niños incluso a los que yo le tengo muchísimo cariño ¿qué estamos haciendo y cuál es el criterio que se usa para elegir ese U12 que va a representar ahora a República Dominicana? Mira nosotros desde que llegamos en el 2019 el equipo completo llegamos ya a la presidencia estábamos con Tito teníamos la experiencia viendo a Tito manejarse nosotros hemos estado trabajando mucho en la categoría menores nosotros desde esa época estamos haciendo torneos con niños desde los 5 o 6 años 5 o 6 7 o 8 9 o 10 11 o 12 y nosotros todas las selecciones las sacamos de ese torneo ¿desde el distrito? no, no del país torneo nacional nosotros celebramos el año pasado celebramos 8 torneos regionales en la categoría 11 o 12 años mientras estaba todo el mundo hablando solo del clásico nosotros en la federación estábamos trabajando nuestro secretario general que está por ahí el ITEN se encargó dirigió esos torneos regionales 8 torneos regionales en la categoría de 11 años porque necesitábamos que cumplieran 12 años entonces nos adelantamos y a principio de enero nosotros celebramos el campeonato nacional U12 con los 8 regiones los 8 campeones reforzados hicimos el campeonato nacional aquí en la copa Robinson Canó aquí en la capital y de ahí sacamos la preselección nacional que está siendo dirigida precisamente por encabezada por el ITEN el secretario general y por José Canó el vicepresidente y un grupo de técnicos de la federación dominicana de béisbol estamos trabajando ampliamente con ese equipo a nivel nacional ese equipo mientras estuvimos allá en el clásico mundial de béisbol ellos estuvieron practicando y jugando ya jugaron tuvieron de visita por Nagua tuvieron de visita por San Francisco de Macorís por Santiago este fin de semana van a Cotuí jugando con niños de una categoría superior más alta trabajando en eso estamos ¿qué cambio usted ha propuesto para que no nos pase otra vez lo que pasó en el U23 que nos quedemos afuera por falta de recursos por ejemplo estamos aportando a un acuerdo que queremos reivindicar con Pro Béisbol don Felipe Vichini a la cabeza en el cual estaría el acuerdo con Pro Béisbol la federación de béisbol y el ministerio de deportes precisamente para poder garantizar las cosas garantizar los pasajes garantizar los recursos garantizar que se hagan las cosas como Dios manda para nosotros seguir empujando Juan ya evaluamos y Orlando dio su opinión sobre el tema una posible pues de que Nelson cruza el gerente eso es decisión de Nelson me imagino porque usted estaría dispuesto a que él lo esté pero entonces ¿cómo usted evalúa el rendimiento y la actuación de Ronnie Linares en su primera oportunidad dirigiendo al equipo dominicano? no me toca tú sabes que a mí me enseñaron en Béisbol yo era segunda base el horror lo inversión yo no le caía atrás no me toca evaluar al manager no me toca evaluar a los coaches es una decisión de Nelson claro el gerente general por eso nosotros la evaluación la vamos a hacer junto con él porque tenemos que hacer la evaluación junto con el gerente tú sabes la decisión del manager fue una decisión exclusiva del gerente de Nelson nosotros le dimos la potestad para que él eligiera el gerente y todo el staff eso fue son decisiones de él entonces no puedo yo públicamente empezar a decir cosas que que no me toquen creo que si tú nombras un gerente lógicamente él como gerente tiene que crear una estructura porque es su posición así es así es como usted estamos en el puesto número 10 en el ranking como ya habíamos mencionado para final de año hay que estar entre los primeros 12 para clasificar al premier 12 que es de todos los eventos el que más puntos da en el ranking y donde realmente no nos ha ido tan bien en las dos ediciones anteriores el enfoque de la federación está digamos en el mediano plazo pensando en eso y en los juegos digamos interdisciplinarios como los panamericanos y los centroamericanos tenemos que estructurar buenos equipos lo que estamos haciendo con el U12 tenemos que preparar un buen equipo para los juegos centroamericanos y del Caribe clasificar y participar en los juegos panamericanos eso también nos va a dar puntos tanto los centroamericanos los panamericanos el U12 el U18 todos ellos nos van a dar puntos entonces lo que tenemos es que prepararnos y esperar que vengan los recursos para nosotros poder participar de lo mejor posible mire yo como el tiempo se está acabando y ojalá dé tiempo para una última pregunta pero en nombre de nosotros ¿verdad? como programa cualquier evento que usted quiera como que la federación quiera promover cualquier evento de esta de categorías menores que a veces uno no le presta tanta el foco del público está siempre en lo más alto pero con el revuelo que ha causado el ranking y la gente cree que nosotros quedamos en décimo lugar en el ranking por el desempeño estrictamente del clásico mundial y eso es un elemento en cuatro años que se tomó en cuenta ¿eh? no le ponemos el programa a su disposición cualquier cosa que usted quiera anunciar no muchas gracias lo vamos a hacer porque usted está hablando también de que hace falta el apoyo los recursos claro claro lo vamos a hacer este año tenemos como te dije torneos nacionales en todas las categorías desde la UCI y como lo hemos hecho desde el 2019 es bueno que sepa la gente que el año pasado llegamos en cuarto lugar en el campeonato mundial U12 pero lo que más la gente debe saber es que es la primera vez que participamos en campeonato mundial nunca la república dominicana había clasificado al campeonato mundial U12 y el año antepasado nosotros no tan solo que clasificamos nosotros fuimos los campeones panamericanos en la categoría U12 y la gente ni lo menciona por eso mismo que tú estás diciendo no pues yo por eso traje el bronce el bronce de U10 el bronce de U10 el bronce de U10 que para mí debió haber sido otra cosa lo que pasa es que hay juegos que se pierden a veces y más en esa categoría donde los niños todavía están en una fase de desarrollo nos estamos preparando para que nuestros niños jueguen temprano ustedes que saben del béisbol saben que lo más difícil del béisbol no es jugarlo sino saberlo jugarlo presidente ya una última pregunta o más que una pregunta daré la oportunidad de que usted pueda decirle un par de cosas al pueblo dominicano que está molesto que está inconforme pero que siendo consciente nosotros que bregamos con deporte porque tampoco uno se puede hacer el loco uno tiene que ser realista usted puede llevar un trintín a eso no garantiza que tú vas a ganar el campeonato ni que vas a la segunda ronda porque es pelota que se va a jugar o sea ha pasado un desastre nosotros entendimos que ese equipo debió estar en la segunda ronda debió clasificar pero el béisbol que se estaba jugando allí déle ese mensaje al pueblo dominicano en este minuto que nos está regalando Francis gracias Francis gracias a ustedes por invitarme siempre presto con ustedes ustedes me llaman y yo estoy aquí entonces tenemos que hacer una segunda parte y falta menos tiempo para el próximo clásico 2026 tres años pasan así y le agradezco que me ofrezcan la ayuda de ustedes para promocionar todo lo que estamos haciendo en el béisbol que es mucho mucha cosa ya más adelante le voy a enviar el programa de todas las actividades que tenemos este año al pueblo bueno decirle que lo que quisimos todos es que nuestro equipo ganara lamentablemente nosotros podemos hacer las cosas que humanamente podamos hacer lo hicimos podemos cometer errores estoy seguro que algunos que otros errores cometemos yo no me lo puedo señalar porque yo muy difícil lo ver pero otros ven los errores que tú cometes ¿verdad? pido error por cualquier error que haya cometido pero que al final como me decía un amigo muy querido llamado Denio González en el deporte sobre todo en el béisbol es mejor ser dichoso que bueno es así Juan muchas gracias por estar con nosotros compartir aquí en esta hora pico que sabemos que no es fácil venir por aquí por esta zona gracias por estar con nosotros llegamos al final de Z-Deporte será esta mañana Z-Deporte de Z-Deporte de Z-Deporte de Z-Deporte de Z-Deporte Z-Deporte